de acompañamiento al equipo de salud. Hemos quedado, han quedado turnos disponibles el fin de semana, así que dado que este avance en la vacunación de 45, 40, se ha hecho de una forma muy rápida, es que hemos decidido con todo el equipo poder avanzar sobre la campaña de vacunación y bajar entre 40 a 45 años. A partir de ahora, el mediodía, se va a habilitar el link. A partir de las 12 del mediodía se va a habilitar el link para que puedan sacar turnos personas de 40 años a 44, porque ya 45 entraron en el grupo etario anterior. También con respecto a cómo va la escalada de la vacunación, tenemos que transmitir que también continuamos con varios otros de los grupos que hemos abierto anteriormente. Por un lado, obesidad, que estábamos con el índice de masa corporal en 37, bajamos ya 35 y 36 a partir de hoy. También lo que es discapacidad, se siguen inscribiendo con turnos programados para darle todo el tiempo necesario y no en los nodos habituales, sino en los nodos especiales de discapacidad. Hemos abierto dos, uno en la Junta de Discapacidad y otro en la Caja Popular de Oro. También tenemos los diabéticos, las personas diabéticas tipo 2, que tienen un preturno a través de la página, pero se confirma con una auditoría que se hace muy rápida. En la Caja Popular de Oro seguimos con esos turnos en este momento. Y vamos a terminar ya esta semana también con lo que es docentes. Nos quedaba solamente el primer ciclo de la secundaria y los universitarios. En el primer ciclo de la secundaria es primero, segundo y tercer año, profesores, es el primer ciclo. Y con los universitarios, todo lo que sea docentes y no docentes universitarios, y también todo lo que tenga que ver con los pasantes, rotantes, todo lo que hagan prácticas dentro de nuestros hospitales de distintas carreras, de kinesiología, enfermería, bioquímica, médicos, y todos los que tengan que ver con las rotaciones que hagan en servicios de salud. En esta semana, a partir del miércoles, comienzan estos ciclos. Hoy vamos a terminar, lunes y martes, terminamos con los ciclos que veníamos, que era el segundo ciclo del nivel secundario, que lo habíamos abierto con el segundo ciclo del nivel primario conjuntamente. Terminamos entre lunes y martes, y miércoles comenzamos con la última escalada de vacunación en docentes. Y con respecto a la nueva estrategia, la nueva estrategia tiene que ver con esto de ir bajando las edades y de poder terminar con todas aquellas personas que no tengan edad de 40, 45, sino cualquier edad, pueden ir al nodo de vacunación con su documento y si certificamos que es mayor de 45, pueden entrar a vacunarse en ese lugar, en el nodo que les corresponde. Es decir, no están cerrados los otros padrones, aquella persona de 70 años que no estaba decidida a vacunarse y que hoy sí quiere vacunarse, o que estuvo en contacto estrecho y no pudo hacerlo, o que estuvo con COVID y no pudo hacerlo, puede ir a vacunarse. La recomendación de Nación es aquella persona que tuvieron COVID, que pasen 90 días porque tiene anticuerpos y potenciaría una dosis de vacuna, potenciaría también el aumento de anticuerpos. Entonces, esa es la recomendación de Nación a los 90 días. Nosotros creemos que es muy importante hacer esta vacunación en forma rápida antes de que venga el invierno y estamos convencidos que en la medida que tenemos las dosis la vamos a ir colocando. Necesitamos entonces que la gente que esté decida se llegue a los nodos, el que no esté empadronado, el que no tenga domicilio acá, tiene que sacar un certificado de residencia, ir con el certificado de residencia, el documento se va a empadronar y se va a vacunar. Y otra de las situaciones que hemos tenido, la persona que perdió el turno por múltiples razones está habilitado permanentemente en el nodo y puede ir. Y una aclaración más sobre la segunda dosis, segunda dosis de AstraZeneca, segunda dosis de Sinopharm, se están dando en todos los nodos cuando le toque y la segunda componente de Sputnik no llegó todavía y bien llegue vamos a transmitir y vamos a comunicar para que puedan colocarse las personas que ya están cumpliendo los 120 días que son las que se vacunaron en el mes de marzo. Eso lo vamos a comunicar inmediatamente y lo recibamos.